¿Hasta Dal o no? No, hasta lo de la Casa de la Guardia, no. Venga, voy a explicarlo aquí con Borja, porque yo la verdad es que no me acuerdo de todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho hoy. Explica, explícate. Pues nada, hemos subido al Capoya del Águila, luego hemos ido a la Peña la Blasca, Pico Romeo, y al Molilo. Toma ya, y todo eso con toda esta gente. Eso es. Vale, primera senda del día. La senda de la Avioneta Blanca, ¿no? Avioneta Blanca. Está roto del agua. Venga. He bajado un rato detrás de él y ahora... Detrás de Borja, va. Borja, dale ahí al Flow. Que vamos grabando. Vamos. Vamos. está de suelto todo del agua las piedrecitas agüita madre mía como está esto de agua que fresco llevamos el culo ya conteniente flow jajajaja ¡Qué pasas, que ha pasado! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Yup! ¡Estásis de ahí! ¡Dan respeto las raíces, eh! ¡Vamos a ir, roquero! ¡Vamos a ver! ¡Eh, máquina! ¡Venga, esos don Teniel ahí a tope! ¡Vamos! ¡Eh, Sis! ¡Que está aquí tu bro! ¡Qué pasa, Sis! ¡No te escondas, que te estoy grabando! ¡Vamos, vamos, máquina! ¡No tienes ahí! ¡Vamos, vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos, Flo! 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 Agüita buena, para refrescar el culico Vale, aquí sí que tendrás que parar Ahora vienen las ribitas Eso viene bien para refrescar el culico Tiene ese rockero ahí, saca el rock and roll Y la sister, como te aprieta, mirala Como aprieta la sister Seguimos, seguimos, seguimos Está el terreno caramelo Caramel Ahí está, panquito Oh, qué tramo más guapo Flow, flow Los bolinches Los toboganes Uh, me ha caído una gota Justo en el ojo izquierdo Así que eso lo veo con el derecho Así bajo más rápido Velocidad Ahí está Ahí está la sis Está a tope Vamos Adel Vámalo Alá, pero si eso es una piscina Uff Hay que darle Tac, 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 tac Bueno, se puede decir que he estrenado las zapatillas Y los calcetines mojaditos Y los calcetines mojaditos Yo no me he mojado Otra que he viciado el agua Toma O sea, el verano es la vida Es el verano, tío Uy, qué bonito Ahora viene lo radical, ¿no? No, no, no El pH es un bonito Aviso cuando vaya a enfocar para acá Mete, mete la barriga Voy a enfocarte Saca pecho O sea, todo lo que tienes ahí abajo Te lo subes hacia arriba Y eres, vamos Un cachas Ese roquero ahí, tío Qué fresco te has puesto Se me ha atragantado La subida esta El pacho de roca Bendita sendurera Bonita La verdad es que el terreno está perfecto Porque ha llovido esta semana bastante Pero le ha dado tiempo a secarse Y quizá algunas zonas que nos pasao que tenían charco Están muy bien Agarra mucho Y no desliza mucho Por lo cual, perfecto Para disfrutar Los picos de caliza Cuidado Y con cuidado Los meto el peso detrás Y suave, suave, suave Flow, ahora sí Me la leo máximo Pedro Río Yoppa Yoppa Hay bajado una Ahí está Esa es la guapa Ahí está Está bien Hay que tirar Es porque el hinchu Volvía a caña No, no, no Estamos de más nadie Lo oía, no No sentía la caña Lo oía, lo oía Me había que darle caña Es que me sabe más ir a muerte Porque con la gente No, a muerte no Hay que ir a pasárselo bien El puntito de ir rápido Pero disfrutón Y existe Frena, frena, frena Que nos come Esta no tiene desnivela Mira que chulo se pone el rockero Y habrá que se aparellar un palo a baixar Vamos Esta es guapa Lo más chungo es así Y curva a la derecha Y estará terreno húmedo Pero tiene apoyo O sea que coge Vale, pues nada Tírale a muerte No hay nada que hay aquí cantar Para derecho, para la izquierda Vale Nada, por el DH Esta ya tiene más del nivel Y upa Oh, que guapada Que espectáculo de sendas Que guapa Oh Derecha 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 Que cerca pasan los pinos Aquí Vale Madre mía No veo Imagina toda la boca Las gafas de barro Vale Muy guapa Esta está guay Esta está muy guapa Se habrá llenado la cámara Mira No sé El último trozo Huele a freno Huele a freno Huele a freno Ahí a tope La curva ¿Qué? ¿La curva qué? ¿La acción? ¿Tenía apoyo? Está apoyo Está apoyo Ahora es más rápido Sí No sabía No sabía Ya vayas a frenar Siempre hay en la van Ya que te va a frenar 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 La muerte Vamos, sister Dale al flow Apriétale al Borja Que no se relaje Yeah, style Saltiki Ya noto el cansancio Los coches de choque Era un domingo Por la tarde El ojo Es de choque Easy flow ahí Sister flow Vaya tronco Me acabas de lanzar Me acabas de lanzar Me acabas de lanzar Vaya tronco Como he patinado ahí ¿Eh? Vale, vale Que guapa no, José Está guapa Está muy chula Dale al flow ahí Que se note el grip De esas Grand Brothers Ahí a tope Que guapo Paso Aquí ya se amontona la faena Derecha, ¿no? Esta semana cambiamos Ya cubierta Estamos ahí apurando Hay que ser ecológico Ey, cerroquero Ey, cerroquero La bajamos En el seguido a la derecha Recepción para arriba Ya cubierta Ho, ho Ho, ho, ho Set time todas ¡Suscríbete! ¡Las raíces esas! ¡Qué mal rollo dan! Las raíces... ¡Dan un mal rollo, eh! Sí, sí, sí. Y encima en curva... ¡El molí de lombría! ¡Molí de lombría! Lulilombría Qué guapa tía El escalón se me va a tragar pero... Es mal que no has parado Me llama el de la cerveza Ya me lo diré que tira ya una para cada uno No, estén ya ahí Estén ya ahí Que guapo esto Qué guapo esto Bueno, esto se acaba, vamos a tener que celebrarlo Venga Venga Cuidado Jajaja Jajaja Choto la horquilla Tengo que meterle un poco de aire Jajaja 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 Qué guapa Te la resistes Que voy a jugar Jajaja Tegada en el parque, ¿no? ¿Cuál? Dos don teniente... ¡Gela! ¡El juguero! Una buena peñuqui. El fulekí. Y uno que se nos ha escapado que se ha ido ya. ¡El abuelo! ¡El viejo! El abuelo está llorando. Bueno, con ruta espectacular. Lo hemos pasado súper bien y repetiremos seguro. ¡Claro que sí! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Aquí estamos! ¡Para todos!